Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Pues bien, con el implacable cibernético, un gusto. No, no tengo, yo no tengo realmente contacto con nadie. Ah, pues sí, sería un gusto. No, yo no estoy ahorita grabando con nadie, Morita. ¿Y cómo se encuentra el día de ahora? ¿Todo bien? ¿La familia está bien? Pues sí, la familia, pues... Yo soy de... de Honduras. ¿Pero nació en Honduras? ¿No le vayan sabiendo de dónde es mi nuevo personaje? Soy de Tocóa, Colón. Bien, Matilda. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. ¿20 años? Sí. Muy bien, no, eso es justo. Nosotros somos una sociedad muy unida y queríamos saber si está dispuesta a seguir grabando videos para nuestro canal. Videos todos los días, todos los días vamos a venir con contenido y pues nos vamos a arreglar detrás de cámara con el presupuesto, pues. Sí, está bien. Tengo un personaje, pero va a ser un personaje exclusivo que no grabe con ningún otro canal. Este va a ser el contrato que vamos a tener. Sí, la verdad que sí, ¿no? ¿Y qué piensan ustedes de los youtuberos de Tocóa, Colón, Honduras? Pues yo la verdad no pienso en respecto a nada, no tengo contra nadie, tengo contra nada y la verdad que cada quien vive como le parece, ¿verdad? Esa es mi manera de pensar. Bueno, ¿cómo es tu nombre realmente? Mi nombre realmente es Danely Elizabeth Erasmo Ramírez. Danely, Danely Elisa. Sí, siempre hay gente... Sí, hay siempre gente así, pero uno no tiene que pensar lo que digan los demás, sino que seguir adelante. Bueno, esto va a ser bomba. Hoy va a salir este... No, pues sí. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? Buenas tardes. Lo ab noto. lampado,ete? Pero con mañana. Sí, esto va a tener que conditionarme en la sino aquí. Apostar aiste, ¿cuándote?